¿Qué suponía? ¡Qué macho más bueno! ¿Cómo se las monta todas sin cansarse el jodío? Pues yo venía mayormente por el tema de desheredar a mis sobrinas. Porque yo se lo quiero dejar todo a otra persona. ¡Ay, qué mujer más buena y más trabajadora! El director de cine Miguel Albaladejo regresa a la comedia con Nacidas para Sufrir. Una historia entrañable de mujeres que intentan poner remedio a su miedo a la soledad. Para ello la película nos sitúa en un paisaje de postal, por el que se mueven un grupo de mujeres maduras aparentemente muy tradicionales, pero que a la postre resultan tremendamente modernas. Mire tía, no maremos más la perdiz. ¿Se puede saber qué es eso de que está usted arreglando los papeles para casarse? Que además tiene el agravante que es un matrimonio... Uy, 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 uy. Bueno, un matrimonio entre dos mujeres. El motor de la comedia en esta película es pensar en la España en blanco y negro que se veía en las comedias de Azcona de los años 50 y de los años 60. Bueno, colocarlo eso en un pueblecito anclado en una época indeterminada, como en un tiempo ajeno al progreso, y ver qué pasa cuando en ese pueblecito llegan de repente las leyes de Zapatero. Mira, no sé qué. Purita hija, tiene que perderle el miedo a la guadaña. Fíjate, a mí me pasa últimamente que cuando hablamos de la película me da como una emoción, porque realmente cuando va pasando el tiempo vas viendo todo lo que tiene esta película, y es que es una riqueza de distintos matices. Sabemos que la quieres mucho, purita mujer. Si tú no te imaginas lo agradecidas que te estamos. Pero hija, casarte con ella. De verdad, sí, yo también se lo dije, pero yo lo que ella quiera. Sí hay una cosa muy importante en esta película, y es un guión con mucha alma, con mucho cuerpo. Y eso es una base fundamental. Es todo el bagaje que Miguel tiene y que ha puesto ahí. Nacidas para sufrir es el octavo largometraje de Miguel Albaladejo, un director que presenta en sus películas grandes dramas humanos de manera sencilla. Este es mi barrio en el verano pasado, Caravanche el Alto. Habrá suido hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. Tú dirá lo que quieras, pero tú tienes que haber follado. Por lo menos yo se lo me pongo así cuando follo, si la memoria no me engaña. ¡SORPRESA! Como ya no vuelcas marcha, la marcha es repulcate. Un cine recogido, de personajes que hablan mucho, pero que casi nunca dicen lo que de verdad piensan o lo que de verdad quieren contar. Y eso mismo es lo que define a Nacidas para sufrir, una comedia en la que la falsa idea de bondad, tan arraigada en la cultura española, es el eje de una historia que remite a nuestros clásicos costumbristas de las décadas de los 50 y los 60. ¡Anda, mira! Una cama como la que te decía el médico que le convenía a tu madre, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Sí!